A mí no me chinga el vato, ni me pone cabartolo A mí no me asusta el gringo, el que me busca se la acabó Ya llegó, super chango Ya llegó, ya llegó, super chango La calavera me pela los dientes Y me río de la serpiente Ni padre, ni madre, ni perro que me ladre Como me la pita la borro, como me la paga la brito Super chango Ya llegó, super chango Batman, super man, chapa fuera, chapa fuera Ya llegó, ya llegó, super chango Ya llegó, super chango Ya llegó, ya llegó, super chango Ya llegó, super chango Ya llegó, super chango Ya llegó, super chango Te monté por la selva, por la iglesia mayor Lágrame sube, la Toba de la Toba Ya es super Chango ya es Batman, Superman, 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 Superman ya es Se acabó ya es Super Chango ya es Super Chango, super Chango ya es Super Chango, super Chango ya es Adivino, curandero, buena amiga, mujeriego Soy del fuego y del trueno, soy del barrio y del reno Ya llego, superchango Como me la pinta la borro, como me la ponga la brito Porque puedo, vengo, no vengo a ver si puedo Ya llego, superchango Dos azulejos, lo veo de lejos Y al gringo se la voy a coger